Me dices que me dejas, aunque no quieras, porque siempre lo veré. Cuando te acuerdes, yo aquí te esperaré, hasta que vuelvas a volver, porque recuerdo que no te estoy escribiendo una carta de decir que te hago falta. Cuando te acuerdes, yo aquí te esperaré, hasta que vuelvas a volver, porque recuerdo que no quieras, porque recuerdo que no quieras, porque recuerdo que no quieras, porque recuerdo que 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 recuerdo Cuando te acuerdes, yo aquí te esperaré. 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 Cuando te acuerdes, yo aquí te esperaré.